Seguimos en esta tertulia de miércoles 29 de noviembre de 2023. Estamos con Oscar Charlo, Victoria Pasquet, Patricia González y Pablo Díaz. Vamos con el segundo tema. El fiscal de corte Juan Gómez sostuvo ayer que la Fiscalía General de la Nación no negocia con narcotraficantes. La declaración fue una respuesta a las conversaciones que, según dijo el abogado Santiago Moratorio, ha mantenido con varias autoridades para que su cliente, Sebastián Marcet, se entregue a la justicia uruguaya junto a sus familiares. Hablando con el informativo subrayado, Gómez dijo que ningún fiscal está dispuesto a saltear la aplicación de la ley y de los tratados y convenios internacionales que rigen. Y agregó, si hay una alerta roja de Interpol, se actuará como se debe ser y Marcet será detenido. La Fiscalía General de la Nación está para cumplir la ley, los convenios internacionales y, de modo alguno, ningún fiscal perteneciente a la Fiscalía General de la Nación podría pasar por encima de lo que prevé la ley y los tratados internacionales y, por lo tanto, también que quede muy claro que no se negocia con narcotraficantes en esta situación que está el señor mencionado por usted, el señor Marcet. El domingo pasado, en el programa Santo y Seña de Canal 4, Moratorio confirmó que desde finales de 2022 está en conversaciones con autoridades uruguayas en busca de garantías para que se entreguen a la justicia de nuestro país, Marcet, un hermano suyo, su cuñado y su pareja, que están requeridos en Paraguay. Moratorio explicó que el objetivo es que estas tres personas no sean extraditadas a Paraguay y sean enjuiciadas en Uruguay, donde podrían demostrar que no hay pruebas de que hayan cometido ilícitos. Moratorio afirmó que mantuvo conversaciones con la Fiscal de Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, el Fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez y el Ministerio del Interior. ¿Cómo vieron esta aclaración que hacía ayer el Fiscal General Juan Gómez? A ver, los abogados. A mí me pareció una buena señal, no solamente la del Fiscal Gómez, sino la de todo el espectro político que tomó esa frase o que coincidió en la frase de que no se negocia con... Sí, porque lo mismo le dijo, recordemos, el presidente de la calle Poe cuando le consultaron y también el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Sí, me parece que era imprescindible, por lo menos en ese tópico, estar de acuerdo. Es decir, el asunto es mucho más complejo porque es evidente que Marcet está asesorado, tiene un equipo muy potente de asesores que le están usando todas las posibilidades que da el sistema jurídico. Y entonces, ahí es donde entra el problema de que, bueno, si uno no está muy atento a estas cosas, sin que haya negociación, puede haber una utilización perversa del sistema jurídico. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay gente que está jugando en la cornisa, evidentemente. Con esto, tuvimos que ver prácticamente un spot publicitario previo a este tema, que creo que en esa entrevista famosa, que tenía hasta música de fondo, digitada por el propio entrevistado, según se supo. Entonces, acá estamos, realmente se está jugando con fuego. Y si el sistema político no reacciona, la votación de la ley que hablamos en el espacio anterior, es una señal importante de ese acuerdo para tomar algunas medidas. Pero hay que tener también presente que acá no es manejarse con un criterio formal, meramente piedeletrista de lo legal, sino que, porque claro, lo que es clarísima, las juzgadas están buscando reavivar o confesar un delito para que sea procesado en el Uruguay. Esto lo han hecho siempre las mafias, buscan el mejor encuadre jurídico para situarse y sacarla lo más barato posible. Entonces, desde luego, lo que está tratando de evitar... ...el mensaje que ha enviado a la fiscal Mónica Ferrero, como una amenaza, y también el atentado, digamos, de la brigada antidrogas. Sería ridículo que todo eso no jugó para negarle el pasaporte, y ahora, cuando le conviene, sí reconoce que tiene una causa que debería haberse investigado. Esto ya es jugar con el Estado uruguayo. Es decir, ojo con esto, es muy grave, es muy grave, por el grado de impunidad, otra vez estamos aprovechando ahora una garantía tan costosa como la libertad de prensa, la garantía de los periodistas, para que se hagan operaciones de este tipo. Es demasiado grave todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece bien una señal empezar por esto y recordar, no vaya a ser que finalmente le encuentren la vuelta para traerlo al Uruguay, sacar la barata, donde todos los costos son menores que, por ejemplo, si cae en manos de la DEA, ¿no? ¿Pata? Sí. Yo tengo muchas preguntas sobre esto, la verdad. Bueno, primero, ¿qué onda los abogados de los narcotraficantes? No hablamos de eso nosotros. ¿Todo el mundo tiene derecho a una defensa? Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Gozan de muy buena fama en este país, ¿no? Negocian, intervienen. Como en todo el mundo, digamos. Como en todo el mundo, en el nuestro también, en nuestro país que está tan limpio y tan, ¿no? Digo, porque esto es una pregunta también para hacerse sobre la buena reputación de la que goza mucha gente en este país y que tendríamos que empezar a discutir. Segundo, ¿no es apología del delito lo que se hizo en la entrevista de Marcet? La cornilla. Lo pregunto de verdad, porque el tipo... Primero, el otro día, el mundo de los memes, ¿no? El buzo que usa Marcet, ¿y cuánto sale el buzo que usa Marcet? Ah, claro. ¿Viste? Una banalización del delito. Yo he ido mucho a Colombia, tengo un amor muy particular por Colombia, fui a Medellín, participé ahí en un programa de formación electoral para los curules de paz en el proceso de negociación de paz. Y hay una cosa muy extraña para nosotros con la figura de Pablo Escobar, ¿no? Por un lado hay todo un montón de gente que batalla, ¿no? Y estoy hablando, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de gente, ¿no? Que batalla por la paz, que cuenta historias muy terribles y muy trágicas sobre el impacto de los asesinatos, ¿no? Explotan bombas en lugares, ¿no? Ese nivel de violencia que se manejó en ese lugar. Y por otro lado vas a la feria y tenés imanes para la heladera con la cara del tipo porque hay una cosa media entre admiración y agradecimiento porque ya no esté más. Entonces, digo que estas figuras generan una cierta controversia, ¿no? E instalan, por ejemplo, allá hay un día en diciembre que se tiran fuegos artificiales que lo instaló Escobar porque tiraba desde su casa en la montaña unos fuegos artificiales, no sé qué, y quedó como un día tradicional. Entonces, digo esto porque esos tipos terminan teniendo una admiración pública y esa admiración pública se produce porque se construye un ecosistema de medios de comunicación con mucha plata, porque tienen mucha plata, donde los locos venden su imagen. Entonces vos hablas del buzo de Marcel, no sé, pero además otra cosa. El tipo dice, no, yo empecé muy temprano, habla de que es un empresario. Emprendedor. Un emprendedor, ¿no? Empecé muy joven, ¿no? De adolescente a trabajar, a hacer negocios, business, ¿no? En el mundo de los business y vos decís, bueno, amigos, pero lo que pasa con los jóvenes en América Latina, fundamentalmente, pero lo que pasa con los jóvenes que empiezan muy jóvenes en el negocio del narcotráfico es que la mayoría se mueren. Muy jóvenes. Esa es la del cuento, es ese, ¿no? Cuando nosotros decimos ajuste de cuenta y decimos los gurises, veamos los números de los chiquilines que se mueren. Entonces, el tipo te está vendiendo, ¿no? Está vendiendo un discurso y un relato de un exitoso que tiene un buzo muy caro, que convoca un medio de comunicación a un lugar súper secreto en una parte del mundo que no lo encuentra nadie, y nosotros lo miramos por tele y aplaudimos eso por tele. Entonces, me parece que... Y los abogados de los narcotraficantes en este país tienen buena fama. Y yo quiero discutir un poco eso. Yo creo, yo quiero decir que entiendo que todo el mundo tiene derecho a la defensa y me parece bien, digo que un poco discutamos y veamos, establezcamos cuáles son los límites. Porque recordemos en este medio que todo el proceso de la discusión sobre el pasaporte, quién llamó a quién y quién averiguó y quién no sé qué, siempre hay algunos nombres que se repiten a lo largo de los años, ¿no? Y que nosotros, ante eso, no podemos decir nada porque, claro, como no podemos probar, no podemos decir. Entonces, pero me parece que eso también es complicado para nuestro sistema democrático. Pablo. Pasa que acá... Me metí con los abogados en la mesa con tres abogados, quiero decir. No, 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 porque para mí yo hago una diferenciación entre abogados penalistas y abogados no penalistas porque para mí es un corte absoluto. Me gusta porque cada uno tiene... No, no es nacional. Cada uno tiene su... Igual creo que... Primero estamos hablando... Mezclamos varias cosas. Una cosa es lo que dijo Gómez y con lo que ha dicho todo el mundo con respecto a que no se negocia con autotraficantes. No se negocia al principio porque después que lo agarramos hacemos un juicio abreviado y negociamos. Digo, valéntesis. Está en la ley. Está en la ley, está bien. Lo que no se negocia es venir que te vengo para acá. Como con cualquiera. Con cualquier... Te lo pregunto porque... Con el juicio abreviado... Vos en el juicio abreviado negocias con cualquier persona. Con cualquier persona negocia, entonces negocias con cualquier persona. Como cualquiera. Igual la loca estableció unos límites ahí. Pero el precio abreviado hizo más y no se puede... La mínima no puede ser de más de cuatro años. Entonces es complicado para el narcotráfico. Pero bueno, está la posibilidad... Él lo que vino a plantear fue... Me hago responsable por esto. Me también empiezo acá y no me extraditen. Lo que le dijeron fue... No señor, usted va a venir para acá y lo vamos a extraditar. Resumiendo. Con respecto a los abogados de los narcotraficantes... Tú decís... Gozan de buena... Reputación. De buena reputación. Sí, para mí no. Hay que diferenciar lo que es la moral de lo que es lo legal. Legalmente lo que ellos hacen está bien. Sí. Sí, es legal. Moralmente eso depende de cada uno. El juzgamiento moral con respecto a ese tema de que yo quiero defender a un narcotraficante, a un violador o a uno... Hay gente que lo puede hacer porque las tripas le permiten hacerlo. Y el bolsillo también. Pero hay gente que no. Entonces, hay gente que tiene un inconveniente en defender y dice, bueno, respecto a que todo el mundo tiene derecho a tener una defensa, con respecto a eso, defienden a quien quieran. Y es un tema íntimo de cada uno. Después en el ejercicio, ¿todo vale? Y bueno, yo creo que todo vale, no. Pero bueno, yo como te digo, hay que diferenciar lo legal de lo moral. La buena reputación pasa por un tema ético y moral. Y ahí depende de cada uno si dice que está bien o que está mal. Ahora, la moral la define cada uno distinto. Yo entiendo lo que dice Pablo de separar la moral de lo legal, pero en el caso que estamos tratando, yo no separo una cosa de otra. Porque es ético darle a todo el mundo la oportunidad de un juicio justo para demostrar sus derechos, su verdad. Así que no está reñida la ética con el derecho en este caso. Entiendo lo que querés decir, va por otro lado. Va por otro lado. Entonces, acá lo que yo digo, y además me van a permitir que simplemente recuerde que yo estuve en la redacción, dirigí la comisión que redactó el código de ética de la abogacía. Este tema lo tratamos, no tenía ni cerca la gravedad que tiene hoy, pero lo tratamos y lo que está dicho muy genéricamente, porque es un código de muy pocos artículos, no entra en la casuística, la casuística se va desarrollando después, pero lo que decíamos era que el abogado tiene que tener independencia frente a su cliente, de manera de no contaminarse, tanto de un cliente de malas artes, que tenga malas artes, o que tenga malas... Me encanta lo de malas artes. Me lo anoto para la vida, de malas artes. O que sea una persona, en fin, que anda por fuera de la legalidad. Pero, y esto también para el abogado que está en situación de subordinación, si trabaja como empleado del Estado, siempre se defiende el principio de independencia del abogado. Esto, ¿qué era lo que habíamos discutido? Es que el límite está en que uno puede defender, y debe defender, salvo que tenga una repulsión muy particular, a cualquier criminal, por más horroroso que sea. Siempre ponía en clase yo este ejemplo. Cuando llevaron, extraditaron a un criminal de guerra nazi a Francia, nadie lo quería defender, y el presidente, el barrotier, como le dicen en Francia, el presidente del colegio de abogados, dijo, yo lo voy a defender. Porque era un crimen odioso, tremendo, y entonces había, no sé, matado no sé cuántos franceses. Y él asumió la defensa, porque eso es un deber que tenemos los abogados, de defender a cualquiera que requiera que esté ante un juicio. No puede ir ante un juicio, porque no puede haber juicio, si no tiene defensor. Eso es lo que garantiza que haya un buen proceso. Distinto, y eso es lo que habrá que examinar para vos, Pato, que querías ver el tema. Lo que hay que indagar es si algunos abogados no traspasan la línea y trabajan de antemano asesorando, previo a la comisión de delitos, que esto sí es grave. Cuando el narco, por decir algo que está de moda, pero cualquier delincuente, dice, mirá, voy a cometer este delito, decime dónde me conviene estar, dónde me conviene cometerlo para tener el tratamiento más favorable. Si el abogado asesora, previamente, es decir, como asesor, no como defensor, actúa como asesor de una empresa criminal, se está comprometiendo como cómplice directamente. No hay vuelta. Eso es muy difícil de probar, pero si se probase, eso no va con la abogacía. Y lo último que digo, fíjense en este detalle. Los grandes estudios, ninguno patrocina este tipo de clientes. Por la derecha. Estoy de acuerdo. Pero por algo se empieza, por algo es, ¿no? Victoria, porque no la hemos escuchado. Sí, me encanta la discusión sobre la ética de la abogacía, y además me encanta que expusiste una posición que yo suelo tener y que tiene muy pocos adeptos en general, que es que no solo no está mal defender criminales pesados, sino que los abogados tenemos un deber de hacerlo en ciertas circunstancias. Esta es una posición muy impopular. Totalmente. Pero me encanta que haya otro, porque yo suelo defenderla. Bueno, con respecto al tema, a mí me tiene muy, digamos, molesta, desde el programa donde entrevistaron a Marcet, esta suerte de cholulización de una cosa muy grave. Banalización del mal. Sí, del mal. Hanadar. Banalización del mal. Banalización del mal. Terrible. Me parece que no contribuye a nada, que construye muy poco. Obvio que es un mérito periodístico. También me pasa que, claro, los periodistas están muy encorsetados para criticar esto, porque entre que son colegas y entre que aparece esto de los celos, que a ver, tienen celos de que los pueden entrevistar otro y no ellos, es un debate que se dio muy limitado. Pero, bueno, para mí esto no suma demasiado. Pero, bueno, en ese marco me alegro de que hayan salido a decir bien fuerte, bien claro, que acá en el Uruguay manda el ordenamiento jurídico uruguayo. No, Marcet desde su baticueva, viendo a ver qué negocia, con quién, la extradición. Digo, la extradición no es negociable. Acá hay un tratado que nosotros tenemos con Paraguay, en un acuerdo con el Mercosur, que dice que hay que extraditar. Bueno, hay una facultad que tienen los estados para no extraditar, cosa que Uruguay no usó nunca. Uruguay nunca no extradita nacionales. O sea, que toda esta negociación que quiere llevar a cabo... Bueno, mi pregunta era eso. O sea, la reunión que dice haber tenido moratorio el abogado de Marcet, pudo haber... o sea, puede haber existido. No hay nada que se lo impida como tal. Sí, ¿no? ¿Por qué no? No hay nada que se lo impida. No hay nada que se lo impida. Sí, que yo sepa, nada se lo impida. Pero, bueno, no sé con quién habrá tenido esa reunión, con qué legitimidad. Digo, eficacia jurídica esa reunión no tiene. Digo, porque estamos diciendo que el fiscal de corte dice no se negocia con criminales y él dice, vine a conversar sobre esa posibilidad. No sé con quién conversó ni con quién podrá conversar. Dice con quién conversó, con Mónica Ferrero como fiscal, con el abogado, perdón, con el fiscal de delitos económicos, Rodríguez, o sea... Creo que lo que vino es a cortar toda posibilidad de negociación. Él vino... Que algo hubo. Vino mandatado por un cliente a hacer una gestión, se reunió con fiscales, creo que habló con alguien que se había juntado con alguien del gobierno, creo que en esa parte no. Ministerio del Interior mencionó. Él habló con fiscal, Ministerio del Interior, y todos le cerraron la puerta en la cara a la posibilidad de negociar. Perfecto, me alegro muchísimo. Así es como tiene que... Pero no hizo nada malo moratorio en ese punto de vista. No, no, no. Es más que hay quien puede llamarle la atención que se dé esa instancia de negociación, así que se plantee en esos términos. Pero eso no es malo. Distinto sería el caso que yo te asesoro cómo cometer el delito para que no te agarren. Son cosas distintas. No, y además uno como plantear, como abogado, puede plantear lo que quiera. Eso no es malo ni bueno en per se, que plantee lo que quiera. El tema es cómo responden las autoridades. Pero vuelvo ahí a lo que decía Patricia de a cualquier hijo de vecino le pasa que su abogado puede ir y plantearle esta situación a un fiscal así, en esos términos y en esas circunstancias. Sin duda, pero pasa en esas circunstancias. No hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida, pero obvio que no pasa con todo. Y otra cosa, el tipo está requerido, ¿no? Por la justicia uruguaya, por la justicia paraguaya. Por la uruguaya, no. Por la uruguaya, solo por la paraguaya. Después del domingo es requerido, o sea, muy querido. Bien, bien. No requerido por la justicia. Yo pregunto, si vos sabés dónde está alguien. Y Bolivia ahora, ¿no? No, y Bolivia. Si vos sabés dónde está alguien que está... El secreto profesional. ¿Los periodistas también tienen el secreto profesional? Por supuesto. O sea, bueno. Es muy parecido a... Vos fuiste, pará, vos fuiste a Sri Lanka. Pero ella no sabe dónde fue. Patricia Martín no sabe dónde fue. Su relato es que no sabe a dónde estaba... O sea, fue parte de la negociación de la entrevista. Fue que ella no iba a saber dónde estaba porque... Por un tema de... ¿No sabe en qué país está? Es que para protegerla... Y ya sabe que está en Paraguay, pero Paraguay es un poquito grande, como para decir, está en tal lugar. No tiene ni idea. Está, está, está. Entonces, es raro, ¿no? No. Su relato es que se tomó dos helicópteros. No se sabe dónde fueron esos helicópteros. Esto fue muy tratado hace años. Hace años, desde otro lado, cuando había periodistas muy arriesgados o muy jugados que entrevistaban a guerrilleros. Y los llevaban en esas condiciones. Estos tipos aprendieron de eso. Le vendaban los ojos, lo paseaban por toda la ciudad, lo llevaban y entrevistaban. Después no sabemos nada. No sé dónde estuve, no sé qué pasó, nada. Y nadie tocó a esos periodistas. Porque está en su labor. Esa labor, yo creo que ahí no se puede cuestionar eso. Si es que efectivamente no lo sabía, ¿no? Tampoco hay siquiera una causa abierta de Mercedes de Tacano Uruguay en el marco de la cual podrían eventualmente llamar a Patricia Martín a declarar si es que supiera dónde está. O sea, no... Yo no le recomiendo pisar más Paraguay a Patricia. Claro, pero eso me parece, no sé... Polémico. Me parece polémico desde mi perspectiva. No tengo nada, ni idea del derecho, ¿no? No, pero es lo mismo que son las fuentes periodísticas. Ahí se reserva y el secreto profesional, los abogados, puede estar reunido con tu delincuente, con un delincuente que es tu cliente, y esa es la reserva del secreto profesional. Si no, no puede haber confidencialidad entre cliente y abogado. Claro. Si no, ¿cuál es la confidencialidad? Mi cliente, a ver, yo cuando mi cliente después de decir a mí, maté a 3, 4, 5, robé un millón, y yo no estoy obligado a decirle al juez que esa persona robó. Ni hacer lo que se entregue. No. Eso tenés que intentar que el tipo se entregue. Vos tenés que declarar que intentaste que se entregara. Exactamente. Si no, decirle cuál es lo que corresponde. Eso es un deber que tenemos los abogados. Siempre trabajar en pos de la justicia, digamos. Ahora, si el tipo no lo hace, vos no lo podés denunciar. Pero siempre se pone un ejemplo, que es el famoso ejemplo de la bomba puesta en un colegio o en una escuela. Si va un terrorista y te dice, mirá, voy a poner una bomba en una escuela, decime qué día me conviene para ver cuál es el turno que me conviene para ser procesado. Bueno, si el abogado toma conocimiento de que una persona va a cometer un acto tan terrible como es, primero tiene que tratar de disuadirlo. Pero si no lo logra, en general, todo el tratamiento ético de esta cuestión dice que él asume la responsabilidad de denunciar ese tema. Y hacerse cargo, inclusive, si eso le demanda luego una condena, bueno, bien condenado estará, pero tiene que el deber de evitar, de cualquier manera evitar ese daño. Es decir, no puede ser tan pasivo tampoco.